¡Hola mis amores! ¿Qué tal estáis? ¿Estoy muy bien? Espero que todos encontréis muy bien. Os traigo un vídeo de compritas en Primar, así que si queréis ver lo que compré, quedaros conmigo. Pues lo primero que os voy a enseñar... Bueno, primero os voy a decir que estas compritas están realizadas en el Primar de Madrid, ¿vale? Así que, bueno, me imagino que estarán por todos los Primar de toda España, pero bueno, yo os lo aviso. También son cosas muy simples y muy... que me imagino que están en todos lados. Lo primero que os voy a enseñar son estos pantalones, son negros, de estos tipos de skinning, que son de estos estrechitos y elásticos, ¿vale? Son pantalones que necesitaba para reponer. Tengo los negros ya súper rotos, pero como me gustan tanto, me los sigo poniendo. Pero bueno, eso era para reponer y me los cogí en negro. Y este, su precio fue de 8 euros. La verdad que había muchísimas cosas en oferta. Había mucha... había aqueros a 6 euros... La verdad que había bastantes cosas. Lo que pasa que... que bueno, solamente repuse un poco. Otro aquero que también repuse fue este en tonos grises, que también lo tengo súper gastado. Este es así como un poco descolorido, jaspeado, no sé cómo se dice esto, ¿vale? Y bueno, también es skinning y es igual que el otro. Pero este me costó más caro. Este me costó a 9 euros. No sé si lo podéis ver ahí. Pero bueno, ese fue su precio. Y bueno, pues como los necesitaba, me lo compré. Otra cosita que me compré, a ver si podéis verla, me he echado un poco para atrás. Es esta camisa. Es de rayitas en gris. Tiene la manga hacia arriba recogida en un botón. Es de toda de botones, con un bolsillito aquí, en este ladito. Y es bastante larguita. La verdad que es bastante larguita. Y yo soy bajita para ella. Pero me gustó mucho por su precio. Pues está genial. La parte de abajo, como podéis ver, es esta que termina en redondas. No sé, ahí, si se puede ver. Hacen redondas. Y bueno, pues el precio marcaba 9 euros y me costó 3 euritos. Así que no podía dejarla allí. Me la tuve que traer por el precio que tenía. Otra cosita que también cogía así de rebajita fue esta camiseta. Que aunque no lo marque, aquí me marca 12 euros, que era lo que costaba anteriormente. Pero a mí me costó 5 euros. Y fue esta. Así os la acerco a ver si la veis. Es de rayitas. Es un algodón finito. Y rayitas en blanca y en azul. Y luego por detrás, que es lo bonito de la camiseta, lleva como esta puntilla. Que esto, bueno, para ponértelo solo. Pero yo pienso que vamos, solo se te ve el sujetador. A mí no me gusta. Con alguna camiseta abajo, para que no se vea el sujetador. Quedará bastante muy buena. Y, ¿ves por ahí? Termina así. Y esto es lo que le hace por detrás. Y se ve que por delante es un poco más cortita que por detrás. Por detrás es un poquito más larguita. Y bueno, pues eso. El precio de esta fueron 5 euros. También la había en color granate. Así como la camisa no la había en más color, esto sí que la había en color granate. Otra cosa que cogí no por... ¡Ay! Se me ha partido la percha. Si es que... Bueno, que se me ha partido la percha. Es que pesa mucho. Es este pijama. Es el conjunto de 3 piezas. No sé si podéis ver aquí en la etiquetita que pone 3 piezas. Y es bueno. Yo me apetecía en vez de tener la típica bata de saber por casa. Pues tener algo así como un poco más cómodo. Tipo así en sudadera. Por si tienes que abrir la puerta o algo. Así un poco diferente. Este, pues eso tipo sudadera. Que con capucha. ¿Vale? Y por dentro es rayitas como el pantalón del pijama. Y se abre. Pues igual que una sudadera. Y tiene... Tiene bolsillos. Ah, pues no tiene bolsillos. Pensaba que tenía bolsillos. No, no tiene bolsillos. Ah, sí, sí tiene bolsillos. Sí que tiene bolsillos. Tiene aquí su bolsillito. Y bueno, se abre. Y dentro está el pijama. Es súper amorosa. Es de estas que son tipo manta. Súper amorosa y súper abrigada. Y ahí vale. Eso se ha agarrado esto. No puedo quitarlo. El pijama. Madre la que estoy grabando yo aquí para enseñar pijama. El pijama en la parte de arriba. La pijama es así blanquita con un lacito aquí en verde agua, celestito así. Y la parte de abajo, os la enseño por aquí. A ver. Es así, tal casi. De rayitas en verde agua. La acerco. ¿Vale? La cintura es elástica. Y la parte de abajo es con un puño. Y bueno, el precio de este pijama, bueno, este pijama, no de este conjunto, fueron 18 euros. A ver, ¿dónde está la etiqueta? Aquí. Os la acerco. Para que podáis verlo. Voy a dejarlo por aquí porque, vamos, estoy armando una con el pijama. Otra cosita que cogí, esta es de caballero. Fue esta chaqueta. De caballero, sí, de hombre. Es de gris. Tiene aquí un motivo en azul, gris y granate. Y bueno, esta la cogí mi marido porque le gustó. Es aquí de cuello... Cuello de solapa se llama esto, creo. Cuello de solapa. Bueno, no sé realmente cómo se llama este cuello. Y tiene aquí cinco botoncitos. ¿Vale? Y bueno, pues este es su precio. Fue... A ver, aquí yo lo encuentro. Aquí. Veinte euros. No sé si podéis verla porque como he puesto tan lejos... Bueno, pues... Bueno, ahora os voy a enseñar las cositas de maquillaje que me cogí. Fueron poquitas. Y bueno, voy a empezar por este primer iluminador. Que fueron cinco euros. No sé si lo podéis ver bien. Yo esto lo quiero... Sabéis que yo tengo la piel mixta. Y bueno, todas las bases que tengo son mates. Y quería darle alguna, un puntito así más de jugosidad. Y digo, pues igual con esto lo puedo conseguir. Es un primer iluminador, pone. Y bueno, vamos a ver cómo es. Es como una textura gel bastante untuosa. La verdad que aquí no tiene nada de brillo. No se ve nada de brillo. Igual podéis vosotros captar lo de brillo. Pero yo no le veo brillo ninguno. Me refiero a que no se le ve... No se ve shimmer ni nada. Y bueno, pues eso. Yo lo quiero para hacer un poco más jugosas las bases mates. No sé si funcionará... Funcionará como... Para lo que yo lo quiero usar. O no. Pero bueno, yo me lo cogí. Había muchísimas cosas de maquillaje. Muchísimas. Pero muchísima gente. Así que era imposible verlo. Porque me quedé con las ganas de cogerme más labiales y perfiladores y de todo. Pero había tantísima gente que era imposible. Luego me cogí esta body loción. ¿Vale? Esta es de fresa. Sí. De fresa. Fresa. Loción de fresa. No pone nada más. Y huele súper bien. Ya la he abierto. Pero huele rico rico. Esta me costó 2,50€. Como la voy a usar, pues la cogí. Ya la he abierto. Luego también cogí toallitas desmaquillantes. Estas azules yo nunca las he cogido. Creo que pone para pieles normales. Y bueno, son dos paquetes. A 1,50€. Me cogí esta... Pone bronceador. Bronceador. Pone polvos bronceadores. Pero yo lo veo más como un iluminador. Esto me costó 3,50€. Pero no sé si podéis apreciar. Esto tiene muchísimo brillo. Esto sí te lo pone de... De iluminador. De iluminador. De bronceador. Es que parece una bombilla. A ver si consigo... Enseñaros el brillo que tiene. Es que no se refleja bien. Pero tiene muchísimo brillo. Voy a ponerlo encima del primer. No sé si... Ahí lo veis. Ya me he movido. Qué rácano. Vamos a echar más. No sé si veis ahí el brillo. No lo veis. Pero tiene muchísimo brillo. Muchísimo. Que tiene una pesada. Vamos que esto como bronceador. Yo desde luego no me lo pongo como bronceador. Como iluminador. O para alguna sombra. Ponerlo como sombra. Pues también. Ahora no tengo que limpiarme. Ya lo último que cogí fue esta velita. Que fue un nebulito. Y es esta con olor a jengibre. Pero a mí me huele a canela. Es que el jengibre... No sé si será lo mismo que la canela. Pero bueno. A mí me huele a canela. Me huele súper bien. Me encanta cómo huele. Me recuerda a la vela del... De Mercadona. Me parece que hay una que es de canela. A esa. Tiene el mismo olor. Espero que cuando se encienda huele igual. Ahora me arrepiento que solamente me cogí una roja. Y bueno. Para las navidades. Me gustó mucho que me olía. Me encantan estos olores a canela. Me encantan. Es esta. A ver. Tiene ahí la galletita de jengibre. Ahí. Y bueno. Estas fueron todas las compritas que hice en Primar de Madrid. Así que espero que os haya gustado. Si es así me dejáis un dedito arriba. Si sois nueva acordaos de suscribiros. Y si ya estabais aquí espero veros en un próximo video. Un beso. Un beso.